Amarte así Así Entregándome al destino que elegí Y que estés en mi camino y yo en el tuyo Y compartir Amarte así Así Hasta morir Hasta el fondo de mi alma amarte así Así Hasta morir Ni la eternidad me alcanza Para agradecer que hoy puedo amarte así Amarte así Es sentir que el infinito late en mi Y es testigo de este inmenso amor que hoy siento para ti Amarte así Amarte así Amarte así Así Hasta morir Ni la eternidad me alcanza Ni la eternidad me alcanza Para agradecer que hoy puedo amarte Hasta fundirme en este amor Hasta llenarte el corazón Oh Paper Amarte así Oh 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 Así Música Yo me miré en los ojos de esa muchacha Pude entender que tengo tal vez una esperanza Yo me enredé en los ojos de esa muchacha Y terminé cantando de amor solo en la playa Como usé una canción de amor con mis ideas locas Juro que por momentos yo fui Juan Salvador de la viola Loco de amor Loco de amor Loco de amor Loco de amor ¡Epa! ¡Ey! 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 ¡Dos! ¡Uno! ¡Aaah! ¡Epa! ¡Epa! ¡Junto! Quiero volver a Paraguay, quiero volver a Paraguay, quiero volver a Paraguay, quiero estar contigo Quiero volver a Paraguay, quiero volver a Paraguay Quiero volver a Paraguay, quiero volver a Paraguay 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 Quiero ver a Lulua, quiero estar contigo